Entréguese, jefe. Está arrestado como presunto responsable del homicidio de Sebastián Rivera Díaz. Lo siento. Ya quería hacerlo, Charlie. Pero cuando llegué, el viejo ya estaba muerto. ¿Me crees? ¿Verdad? Pues eso tenemos que aclararlo delante de un... No, Charlie. Yo no puedo dejar a mi hija sin protección. No quiero hacerte daño, Charlie. Por favor. ¿Puedes decir que no me encontraste o que te sometí por sorpresa? Si usted lo mató al viejo, no tiene nada que temer. Temo por Rosana. Su hija tiene que pagar por lo que hizo, jefe. Tiene sangre en las manos y usted lo sabe. La sangre de unos asesinos. Mire, venga conmigo y aclaremos lo de Sebastián. Me van a culpar. ¿Y qué les voy a decir? Que al viejo lo mató un vampiro. Voy a terminar en el manicomio. No, si yo no lo permito. Yo lo voy a ayudar. ¿De veras me quieres ayudar, Charlie? Dame 24 horas para encontrar al asesino del viejo y para ver a mi hija. Un día nada más. ¡Un día! Un día, jefe. No me haga tener que buscarlo después. Gracias, Charlie. Solo va a lograr que lo maten. Ahora ya sé que hay cosas peores que le pueden pasar a un hombre. ¿Qué le ichisende? ¡J hazır! ¡Sol argh! ¡Duke no lo homeless! ¡Duke no lo promete! ¡Duke no me hapres,